La mujer del futuro, llegó la mujer del futuro Esta es una ciudad, la ciudad de Manhattan Aquí estamos en la ciudad de New Jersey En la avenida, en esta es el River Hudson River Hudson Y desde acá vemos como se ve de hermosa esa ciudad de Manhattan Bueno, nosotros estamos mirando como vamos a elevar esas frecuencias Como yo elevo las frecuencias en mi corazón Y conecto esas frecuencias a esas frecuencias celestiales A esa frecuencia donde todo es posible Donde vivimos en paz, donde vivimos en gozo Donde vivimos realmente nos sentimos felices Ayer estábamos hablando precisamente de que la mujer del futuro Se creó para experimentar Esta es una experiencia que el alma quiere vivir Mi alma quiere vivir en este país Tú estás donde estás porque quieres experimentar eso que estás viendo ¿Qué es lo que estás viendo en tu vida? Eso que estás viendo en tu vida es lo que tu alma quiere experimentar Puede ser la oscuridad más grande Pero tu alma lo eligió así porque quería saber lo denso y lo oscuro Pero la mujer del futuro sabe que no tiene que hacer juicios Puede ser si esto es bueno o es malo No se sabe, nunca sabemos si este es el mejor sitio donde debo de estar Nunca se sabe Entonces en el título de hoy, en la obra de hoy Hola Ana María, ¿cómo está mi Ana María hermosa? Yo aquí disfrutando de este lindo paisaje Mi alma acaba de elegir estar aquí y ahora En esta belleza, majestuosidad Mi alma lo eligió así Pero entonces, hoy estábamos hablando precisamente de esto A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver De qué estaba hablando el alma Las puertas del cielo están abiertas para ti Ahí está, ahí está Eso es lo que mi alma está viendo Mi alma está viendo que las puertas del cielo están abiertas para mí Sí, yo veo que sí Es cuestión de reprogramar el ADN Miren qué hermosura Mira, 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 mira Ay, mira esa alma lo que elige ver Yo estoy feliz con mi alma Porque mi alma está eligiendo a ver Ver Puedo ver el cielo Puedo ver esas frecuencias Las puedo sentir Puedo ver a Dios Puedo ver a Dios a través de mis ojos Bueno Entonces Vamos a leer Vamos a ver qué vamos a leer hoy de nuestro Qué nos tiene para hoy Este mensaje Que tiene hoy Esta mujer A ver Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor Ok Mujer Eres un ser que eligió experimentar la materia Lo denso, lo oscuro, la incertidumbre El dolor, la angustia Porque querías que brotara lo mejor de ti Desde la oscuridad Hacia la luz Hacia el cielo Conectando finalmente La tierra Mira Nosotros estamos haciendo es conectando la tierra con el cielo Entonces yo tengo que ir al cielo Y bajar todas esas frecuencias celestiales aquí a la tierra Y materializar Qué es lo que estás materializando Dolor, sufrimiento, angustia Pero tú puedes cambiar esos tratos, esos convenios, esos pactos que hiciste antes de nacer Y puedes cambiar esos contratos Y podemos empezar a decidir Y decir, bueno, yo qué quiero hacer Yo dónde quiero estar Dónde yo quiero pasar el 2019 Cuál es mi destino Cuál es mi meta Entonces te creaste para avanzar Para despertar el corazón Para practicar el amor incondicional Aceitando todo lo que te ocurre sin juicio alguno Es muy importante que nosotros no tengamos juicio Enamórate del vacío, de la nada Y poder trascender superándote a ti mismo Enamórate del vacío Sí Enamórate del vacío Tírate, tírate Enamorémonos del vacío, muchachas Yo me quiero enamorar del vacío Yo quiero vivir todas las experiencias que mi alma eligió No, mira, nosotros tenemos programas ancestrales Programas desde antes de nacer Que el alma quiere experimentar Y eso que estás viviendo hoy De angustia y de dolor Tú lo quisiste vivir Pero hoy, al darte cuenta Hoy puedes decidir Hoy puedes decir ¿Sabes qué? Ya, ya no aguanto más frío Mi alma quiere estar aquí Pero mírenme las manos Muertas del frío Vean Vean ¡Ay, qué frío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me muero el frío! Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a cambiar mi decisión De no estar experimentando este frío Tú lo puedes cambiar Pero se tiene que cambiar Sin hacer juicios Sin hacer juicios ¿El frío es bueno o es malo? Depende Dicen que el frío rejuvenece Dicen que con el frío las cosas se conservan Dicen que con el frío La materia tiene que conservarse Maybe Nunca se sabe Pero también con el frío Se puede uno congelar del frío Y puede darle un paro cardíaco Pero no voy a hacer juicio No voy a hacer juicio Simplemente mi alma Quería experimentar Estar aquí Hoy ¿Qué juicio puedo hacer? Ninguno Simplemente Acepto Que donde estás En este momento Tu alma lo eligió Sí, pero es que yo no lo elegí Porque es que Cuando yo tenía Veinte Cuando yo tenía Cinco años Mi mamá se murió Y me dejó con mi tía Y yo lo elegí Pues por eso mi amor Por eso tu alma lo eligió No lo elegiste tú Ese es Ahí es donde Donde yo te doy la razón Sí, es que no lo elegiste Porque naciste Con una mamá Que te abandonó Sí, pero es que vea Yo tenía un novio Y ese novio Me enamoró Y yo quedé en embarazo Y resulta que mi abuela No quiso que yo me casara Con ese hombre Y ese hombre se fue Y no sabe que la hija Que tengo de veinte años Es de él No No Y mi hija no me quiere No No la quiere la hija Y entonces Y entonces yo estoy sufriendo mucho Mi amor Eso fue lo que el alma tuya eligió Y tu hija también eligió Vivir esa situación No se les olvide A mí me gustaría mucho Hablar un poquito De este tema Más a fondo Y no pasar Tan desapercibido Y no tengo afán Porque Hoy leí una palabra Que decía ¿Para qué me afano tanto Por la ropa? Por la comida Por la bebida Si acaso lo más importante No es Tu vida Tu vida Es más importante Que la comida Que la bebida Que la ropa misma Y sabes que es más importante Que la vida El cuerpo Y la vida Son los dos regalos Más grandes Que Dios nos dio Este cuerpo con canas Este cuerpo con arrugas Este cuerpo Desgastado Fue el mejor regalo Que Dios me ha dado Entonces Tener 50 años Es el mejor regalo Que Dios me ha dado Tener la edad que tienes Es el mejor regalo Que Dios te ha dado La vida Y el cuerpo Son los dos regalos Más grandes Que Dios nos ha dado Y sin embargo Nosotros andamos Llorando Y sufriendo Porque nuestra hija No nos quiere Mi amor Su hija Eligió Tenerla a usted Su hija Eligió Su vientre Y una cosa De las que más Me sirvió Fue Ay miren que belleza Espero que yo les muestro Miren Ay que bendiciones Tan lindas El Empire Que lindo Que bonito Que hermoso Yo elegí Yo elegí Mi alma Eligió Estar aquí Yo elegí Mi alma Eligió Estar aquí Y ahora ya Tengo frío Mira como las aves Del cielo No trabajan Y sin embargo Dios las mantiene Como no te va a mantener A ti Que tú eres La hija de él A ver Cuál es esa incredulidad Que tenemos Con las mujeres Qué nos está pasando En qué mundo Nos estamos metiendo Usted deje de llorar Señorita Que porque su hija No la quiere Ya Su hija Tuvo que vivir Esa experiencia También la tuviste Que vivir ¿Para qué? Para hoy decir ¿Sabes qué? Voy a parar de sufrir Como en este momento Que yo voy a decir Pare con este frío Miren muchachas Ay Qué frío Qué frío Qué frío Estoy metiendo mucho Entonces Tengo que entender Que mi hijo Me escogió a mí Y si mi hijo Me dice Mami Es que yo no me quise ir Para Estados Unidos Y usted me dejó Y mami Usted me trajo Para Estados Unidos Cuando yo estaba chiquito Mi amor Usted me escogió a mí Como mamá Usted se le olvidó Que usted me escogió a mí Y usted escogió a este vientre Y usted escogió a su papá Y usted escogió a la familia que tiene A usted se le olvidó Que fue su decisión Yo Lógicamente Quise experimentar Tener un hijo Pero tú no escogiste a mí Yo escogí a mi madre Tus hijos Ana María Te escogieron a ti Entonces Ahora Los hijos Ya crecen Y hay muchos hijos Que no quieren a la mamá Que eso es lo que me está pasando ahora Con varias mujeres Que me dicen Mi hija no me quiere Me dice que yo soy mala Me dice que yo la abandoné O el papá de mi hija No es el que ella cree Que es el papá Pero esa es una experiencia Que ella quiso vivir Ella quiso venir a un vientre Y saber lo que es No querer a la mamá Pero ya En este momento Tú tienes que empezar A tomar decisiones La pregunta ¿Me quedó en el frío? Que se me congelen las manos Quise venir a experimentar Pero mis manos se están congelando Yo pregunto Te pregunto Ana María ¿Sigo aquí? Con este frío ¿O puedo tomar una decisión De irme para algún sitio O de irme para el carro O de irme para el parqueadero? Mira, vea El mundo es así, mire, vea Así es el mundo Estoy acá Y tengo Todas estas opciones Estas son las infinitas posibilidades Que da el universo Pero solamente Se materializa A la que yo Le dé una decisión Entonces yo primero Tengo que decidir Tengo dos opciones Me quedo aquí Muerta del frío Exactamente Eso es lo que yo necesito Que ustedes Puedan ver Y percibir Yo puedo elegir Vivir Otra experiencia Y cambiar El contrato Muchachas Podemos cambiar El contrato ¿Para dónde me voy? ¿Me voy hacia allá? ¿Me voy hacia allá? ¿O me voy hacia allá? Yo puedo Porque Dios Ya yo sé Que yo soy hija de Dios Usted es hija de Dios Usted es hija de Dios Y tiene el permiso Y tiene el don Y el privilegio más grande Que es el libre albedrío Entonces el alma Puede cambiar El contrato Usted cambió Ya Ya sabe Ya usted dijo Listo Ya sé Que es que me abandonen Si yo ya sé Que es tener una hija Que no me quiere Si yo ya sé Que es tener frío Miren Las manos Se me van a congelar Puedo cambiar Puedo cambiar Puedo cambiar Esta decisión Puedo decir Voy a buscar un lugar Donde meterme Porque en este frío Lo puedo ver Como un infierno Y puedo decir Me voy a congelar Del frío Y me voy a morir Del frío Miren Que perro más hermoso Que belleza Que es esa preciosura Ay Que es esa hermosura Dios mío Tanta hermosura Ay Que cosa Hola Ay Beautiful Ay Que cosa más linda Míralo Ay Divino Bye Se alegró Si se alegró Al verme Ay Pero que es esa belleza Que es esa hermosura Divino Mire que belleza De perro Me calento Un poquito Entonces Dios te dio Mira Vamos a ponerlo así Tú eres hija de Dios Quien lo dijo Lo dijo Dios Así de simple Crea No pero es que yo creo Que yo no soy hija de Dios Mi amor Que yo le estoy diciendo Que usted es hija de Dios Que Dios le mando decir Que usted es hija de Dios Que si es verdad Ay Que cosa más hermosa Esos perros Muchachos Miren estos Estos apartamentos Por acá Que elegancia Mira Esta es una guardería Una escuela Mira que chévere Usted es hija de Dios No que yo no soy hija de Dios Que a mi Dios No me quiere Dios si la quiere Dios la ama Dios la ama Lo único que él está esperando Es que usted decida Porque usted tiene libre albedrío Y él es un caballero Y él no se mete en su vida Hasta que usted no le dice Ya Dígame para donde me voy Porque con este frío Que me está matando A ver Cuántos caminos hay Hay un camino Dos caminos Tres caminos Cuatro caminos ¿Dónde quiero estar? ¿Me quiero entrar a ese restaurante? Quiero pasar la calle Thank you ¿Qué quiero hacer? ¿Qué? A ver Por favor Que yo no sepa dónde irme Yo me siento muy triste Muy aburrida Porque tengo mucho frío No 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 Por favor Ya Todo lo que usted pasó Déjelo en manos del Espíritu Santo Dele gracias A esa alma Por permitirle experimentar Esa oscuridad Pero no califique No califique Simplemente Gracias Gracias Porque es que Esto sabe que esto se llama Experimentar el frío Miren lo que es el frío Miren lo que es tener frío Miren Perciban Lo que es tener frío Pero yo no tengo que hacer juicio El frío Simplemente Es el resultado De una elección De mi alma Pero puedo cambiar La decisión Y ya Cambié La decisión Diez Ya volví a cambiar Eso Eso me gusta Me gusta esta vaina Oíste dónde se pagará El parking O yo entraría aquí Sin permiso Oh my god Dónde se pagará Dónde se pagará El parking Exactamente Entonces Yo puedo experimentar Otra cosa Yo puedo experimentar Ahora no sé dónde se paga el parking Muchachos Ahora pregunte dónde pago parking Voy a tener que ir por allá Voy a tener que ir por allá a preguntar So beautiful Oh my god Oh my god Exactamente Entonces Podemos Elegir Puedo elegir No hago juicios Y lo que tengo que empezar Es a decir ¿Sabes qué? Bacano Bacano haber venido aquí a Manhattan Bacano venir aquí a New Jersey Bacano Pero con este frío Yo ya no quiero vivir más esta experiencia Porque si estamos Si está muy frío Excuse me What is the I have to pay Puedes pagar en el pay attention A la próxima puerta Puedes pagar en la salida En la salida Solo tarjeta de crédito Ah ¿A quién me puedo entrar? Sí Puedo el ticket Y pongo la tarjeta de crédito Ok Gracias Ah bueno Bueno ya Averigüe Pongo ticket Y puedo pagar Ahora Tiene costos Las elecciones